Yo va a la cara, siempre Estoy enamorada, ya no siento nada, sin tu corazón Mariposas al viento, pintan mis amores, sueños de amor Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Como te extraño mi amor, en mis noches de sueño En mis sueños de amor Fernando Coronado, perco Yo va a la cara, siempre Estoy enamorada, ya no siento nada, sin tu corazón Mariposas al viento, pintan mis amores, sueños de amor Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Este ritmo para cantar Para bailar, para gozar Este ritmo para cantar Para bailar, para bailar, para gozar Este ritmo para cantar Para bailar, para gozar Este ritmo para cantar Para bailar, para cantar Gracias.